Más encima, todas las runas de robo de vida es como un, bueno, pues nada, ¿sabes? En plan de, pues aquí está la vida, ¿sabes? En plan de, pues todo, perfecto A ver, discúlpeme, amiga mía, en plan de, ¿qué quiero decir? Que, que, que creo que tal vez, en plan de, pues tú y yo tengamos que, eh, hablar las cosas ¿Sabes? En plan de, quizás, quizás no se han hablado bien las cosas Hola, muy buenos a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el bueno de Aatrox en la top lane Que lo vamos a jugar full, full vampiro, ¿vale? Full robo de vida, eh, pero a unos niveles, eh, full, hijoputa ¿Por qué? Pues porque tened en cuenta que, eh, básicamente casi todo el kit de Aatrox es de robo de vida Es decir, la pasiva te hace robar mucha vida Luego la E lo que hace es que cuando tú infliges daño con cualquier habilidad de, de Aatrox Es decir, la Q y la W, pues vas a robar vida Luego con la R aumentas la sanación recibida Luego tienes baile de la muerte Luego te haces también el rostro espiritual Tienes runas de robo de vida como el conquistador y, eh, linaje Tienes el cazador voraz, tienes el sabor a sangre O sea, tienes robo de vida para parar un puto tren Eso sumado a que incluso nos podemos llegar a hacer la, eh, hidra voraz Porque la hidra voraz, recordad que ahora ha sido buffada Hasta, eh, bueno, pues, eh, en vez de hacer un, un 12% de robo de vida Pues ahora tienes 18, o sea que Estamos flipando, ¿vale? O sea, estamos flipando Nos vamos a enfrentar al bueno de Adolf Singed Así que le vamos a tener que explicar, pues, eh, cómo se hacen las cosas por la grita al fornicador Vamos a ir con un poquito de calma Ya os digo, cada vez que se venga, eh, por esta zona, ¿vale? Cuando vaya a acercarse a farmear, pues, le endiñamos aquí un guantazo ¿Vale? O sea, este es el modus operandi Eh, que tenemos que llevar a cabo en nuestro día a día, ¿vale? O sea, intentar meterle este pedazo de guantazos Nunca va a venir, eh, nada, nada mal Entonces, de momento, vayamos con la calma Tenemos que intentar jugar de una forma muy, muy agresiva Fijaos que le acabamos de petar ya una poción Eh, da exactamente igual que los primeros minions las hayamos, eh, fallado Porque, pues, realmente, eh, a nosotros lo que nos interesa Es estar, eh, tocando los pelendenques de una muy buena manera Que, evidentemente, pues, lo podemos hacer haciendo esto, ¿vale? Con las Qs Única y exclusivamente Así que, eh, tampoco hay ningún tipo de problema Fijaos que el daño que podemos aplicar desde el principio de la partida Es muy, muy, muy XD, ¿vale? Es un daño muy, muy meme O sea, es el daño, ¿vale? O sea, ya está Es lo único que tenemos que tener en cuenta Que es el daño Y lo bueno es que con las Qs Fijaos que, eh, el daño que podemos estar aplicando Es muy constante Y muy, muy alto, ¿vale? O sea, porque El pobre, el pobre Shinged va a venir a farmear Y tú le dices Ya, amigo mío Pero primero ha de, usted, pues, comer un buen mondongo, ¿vale? Ha de comerse un buen mondongo Entonces, pues, al final, ¿qué ocurre? Pues que, claro Ocurre lo que todo el mundo se tenía desde un principio Que te vas a comer un pedazo de Toblerone Que alucinas, Pepinilios Entonces, pero bueno Cuando venga a farmear Pues le endiñamos las Qs Y aunque, como mínimo Lo que vamos a estar haciendo es zonear, ¿vale? O sea, como minimísimo Entonces, pues, no te viene nada, nada mal Aparte tened en cuenta Que, eh, a pesar de que De que Shinged nos esté pokeando Nosotros tenemos mucho robo de vida Y además, eh Cuando nosotros recibamos daño Vamos a tener a los minions Que van a hacer daño a Shinged Con lo cual nos va a venir muy, muy de puta madre Tener este tipo de cosas en consideración, ¿vale? Farmeamos con las Qs Y ahora este último minion Pues lo farmeamos con la B doble Vamos a proceder a un guardeo Eh, inteligente No vaya a ser que nos den por el culo Fuertemente, amigos míos Que ya sabéis que aquí los sinvergonzas Es que ni te invitan a cenar Es que te dicen Hola, buenas tardes Me llamo José María Y mientras tanto Se están bajando los pantalones Y dices Amigo mío Creo que usted se ha confundido Que tan solo le he dicho buenas tardes Por favor, amigo mío De verdad No me interesa Muchas gracias Y el tío le suda al nabo Pero le suda Pero muy fuerte además, ¿eh? O sea Las glándulas suboríparas del pene Vamos, o sea Las cataratas del Niágara Entonces Tenemos que ser un poquito cautos, ¿vale? Cuidadito con el señor Shinged Acaba de comprarse unas cuantas potis Pero vamos Que a nosotros Nos suda bastante Lo que vendría siendo el bajo vientre Fijaos que podemos estar haciendo esto 24-7 O sea El puto spam que vamos a estar metiendo No tiene sentido, ¿vale? O sea Da mucho, mucho asco Y es muy incómodo Para los enemigos sobre todo, ¿vale? A nosotros Nos suda el pene, ¿vale? A nosotros disfrutamos mucho Pero claro Los enemigos A base de cus, 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 cus Y dices Pero, chico ¿Qué está ocurriendo aquí? Que puto asco, ¿sabes? Que por cierto Atrox es un personaje El cual se está volviendo muy popular Eh... Otra vez ¿Por qué se está volviendo tan popular? Pues por motivos De que Al fin y al cabo A ver, discúlpeme, amigo mío En plan de Que yo te entiendo Pero, ¿sabes? Por motivos De que Al fin y al cabo Como te enfrentas contra tanques Tú al tener robo de vida Y encima hacerte cuchilla negra Y demás historias Pues vas a poder resistir Muy bien Y vas a poder estar aplicando Una presión en línea Bastante, bastante heavy Entonces por eso Se está popularizando Nuevamente Atrox, ¿vale? Aparte de que Eh... Lo dicho Como vas a tener robo de vida Pues no te van a poder joder Prácticamente nada Y vas a poder freefarmear Y luego vas a llegar a late game Siendo una bestia Una bestia cochina y marrana ¿Vale? Entonces Pues hombre Quieras que no Te viene muy bien, ¿eh? ¿Ok? A ver, discúlpeme A ver, amigo mío Buenas tardes, Mari Carmen Estaba yo pensando Digo, bueno A lo mejor le puedo hacer aquí La 13-14 De la tercera Q Más la E Más el flash Tal Pero digo ¿Qué necesidad tengo yo De gastarme el flash ahora mismo? ¿Sabes? En plan de ¿Cuáles son las necesidades? O sea Digo Al fin y al cabo Fijaos el farmeo que le estamos sacando Literalmente el doble de farm Entonces ¿Qué más da? ¿Sabes? Yo directamente me voy a tomar por culo Luego yo ya vuelvo Tranquilo de la vida Y aquí paz Y después gloria Que por cierto Ahora vamos a utilizar aquí El teleport Amigo mío Ya puede usted salir por patas Pues Si no Le vamos a reventar La pelvis ¿Vale? Entonces Amigo mío Por favor Tenga un poquito De consideración Ok Metemos aquí Una Q Otra Q Uy Que rabia Si llegásemos a haber metido esa Q Os puedo asegurar que me flasheaba Y le cagaba en el pecho Pero como no es el caso Pues tampoco pasa nada ¿Vale? Tened en cuenta que esta persona No tiene teleport Con lo que Se va a tener que pirar ¿Vale? Así que a nosotros Nos da bastante igual Esto que acaba de ocurrir Porque realmente nosotros Vamos a aprovechar a pusear Y vamos a poder Resetear la oleada ¿Vale? Así que Aquí paz Y después gloria Vamos a aprovechar a pusear Lo dicho ¿Vale? Metemos esto por aquí Metemos aquí El último guantazo Ahí estaría ¿Vale? Vamos Utilizando las Q Evidentemente Y fijaos que esto Es todo de cara a late game ¿Vale? O sea Esta build Es extremadamente late game Que evidentemente Conforme más avance la partida Pues más posibilidades De Katanga Vamos a tener ¿Vale? O sea De poder darles Así que Pues esto ya es Con calma Y buenos alimentos Puseamos todo esto Y ya directamente Pues nos vamos para base Fijaos que Y acabamos de aprovechar A pusear todo esto Vamos a tener también La gema avivadora Disponible en base Para poder volver O sea que Aquí Con la calma Gente Ya os digo O sea Esto es poquito a poco Vamos farmeando Fijaos que el pobre Shinged Tampoco es que esté teniendo Muchas chances Porque cada vez que se acerca Tiramos la Q Y es un personaje Bastante bastante asqueroso ¿Vale? O sea Atrox esto es todo lo que tú Tienes que ir haciendo con él O sea Realmente no tiene mucho más ¿Vale? Que se acerca alguien Puma Q Que se acerca otra vez Puma Otra Q Que se acerca con la tercera Y dices amigo mío Usted no sabe Lo que representa Un bukake en esta vida ¿Verdad? Y el tío evidentemente Pues tú le explicas ¿Vale? Al que no entienda De bukakes Pues nosotros evidentemente Como maestros bukakenses Pues le explicamos Fijaos que con las Q Limpiamos súper súper rápido Esto es lo bonito también Que tiene Atrox Que tienes una limpieza De oleadas Muy muy exagerada ¿Vale? En plan de No te pueden pusear De ninguna de las maneras A ver Disculpeme amigo mío En plan de Por favor Por favor En plan de Que creo Que creo Pero Pero tan solo creo Que quizás Las cosas así No se hagan ¿Vale? En plan de Amigo mío Te has flipado Lo siento en el alma Y mira que yo soy una persona pacifista Lo digo siempre ¿Eh gente? Pero como me toques el bajo vientre Amigo mío Te tengo que reventar las nulgas Lo siento Fijaos que el pobrecillo En el momento en el cual Le enganchamos con la B doble Ya no puede escapar O sea es literalmente imposible Que pueda encontrar la salida ¿Vale? O sea bueno a ver Si que la va a encontrar ¿No? Que sería pues Muerte Katanga Y directamente a tu puta casa Que es pues lo que Lo que principalmente Le hemos tenido que enseñar ¿No? Aquí directamente Nos hemos llevado ya una plaquita Vamos a intentar llevarnos La siguiente Si fuese humanamente posible Tened en cuenta Que cuando tú metes El autoataque ¿Vale? Con la E Reseteas el autoataque Para que vosotros lo sepáis Entonces Hostia Me voy a ir para atrás ¿Por qué? Uh Ah vale Hostia Pensé que haría mucho más daño Del que al final ha hecho Vale 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 Digo no me jodas tú Digo Estoy aquí quitando esto Y de repente Katanga ¿Sabes? Digo no por favor Estas cosas así No tío En la cara no Que vivo de ello Venga ok Metemos aquí una Q Perfecto Me molaría Ya os digo Quedarme la plaquita Y correr Cuales putas Tú O sea Escapemos de aquí Escapemos Huyamos Hasta el huevo Lucas Ok Nos vamos a meter aquí En el parking Esto es muy importante ¿Vale? Porque esto a mucha gente No le da importancia ¿Vale? A la hora de vaquear Pero aquí nadie mira O sea Luego nunca nadie mira por aquí Nunca 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 Bueno Hostia Esta persona se ha metido ¿Veis? Se meten por aquí en los arbustos Pero nunca van Digo vamos Ya me sorprendería Digo Ya estoy flipando ¿Sabes? O sea Si le veo metirse ahí A observar Digo O tienes un ward O es que Jesucristo Te está susurrando cosas al oído Cosa que también a mí me preocuparía Evidentemente Si escucháis voces amigos míos Que te susurran al oído Y más si te dicen que cremes cosas No les hagáis casos Pero Pero eso sí Si te dicen que te suscribas al canal de querios Evidentemente al de caso Porque Está velando por tu salud Y por tu bienestar Y por tu disfrute Entonces ahí en ese caso Sí que Pues no pasaría absolutamente nada Yo personalmente tendría Cierto cuidado Ahí no podemos hacer mucho al respecto En plan de Zacarias amigo mío O sea Literalmente tenía ahí Muy poquita vida A ver Discúlpeme Señor Singer Compañero En plan de Que yo lo siento en el alma Y de verdad O sea Lo siento muchísimo A ver señor feludo Amigo por favor O sea déjeme Respéteme ¿Sabes? Que tampoco te pido yo Que seamos muy amigos Y todo eso ¿Vale? Tan solo te pido respeto Un poco de Por favor Empatía ¿Sabes? En plan de Amigo Ya está bien ¿No? En plan de Que yo Yo voy contra Adolfito ¿Vale? En plan de Somos aquí Los dos Estamos aquí En un mano a mano ¿Sabes? Entre nosotros Por favor Usted váyase con Yasuo Ahí que Que se les ve como Uña y carne Fijaos que lo de El reseteo del autoataque Es muy muy clave ¿Vale? Cuidado señor Yasuo Amigo mío Que tiene usted De todo Menos ojos en la cara Cuidadito muchacho Fijaos que Tú puedes meter el autoataque Y gracias a eso Pues ya directamente Ir a meter el siguiente ¿Vale? Con la E ya os digo Reseteas el autoataque Con lo cual Pues puedes meter Autoataque E y otro autoataque ¿Vale? Todo súper rápido Para poder cancelar La animación de la E Y así puedes Poder meter Un doble autoataque ¿Vale? Como por ejemplo Pues ahora ¿Vale? Que metemos aquí Un doble autoataque Y aquí paz Y después gloria Metemos una Q Perfecto Hasta luego Lucas Metemos otra Q Metemos una W Metemos aquí el guantazo Y nos vamos para atrás Fijaos que Acabo de llegar Y ya se tiene que volver Para base O sea Este es el poder de Atrox No tiene mucho más ¿Vale? En plan de No tienes que ser ingeniero Ni nada por el estilo Bueno Un hijo puta sí Evidentemente Eso pero por supuesto ¿Vale? Pero era algo que ya se sabía En plan de Que no te pilla de nuevas ¿Vale? Ok Nos vamos para atrás Metemos aquí una W Perfecto Metemos aquí una Q Ok Hasta luego Uy Como te acerques a farmear ¿Veis? Esto es lo bonito que tiene Atrox ¿Vale? Que conforme se vayan acercando Los enemigos a farmear Pues tú le revientas la pelvis Y ya está No tiene mucho más ¿Eh? O sea El playstyle de Atrox Es muy sencillo O sea Todo reside en esto Ya está Esto es literalmente Todo lo que tiene Atrox ¿Vale? En plan de Q, 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 Q Pero es que dices Sí, bueno Pues como Riven No, no Como Riven no Como Riven no Porque con Riven Tú estas cosas No las haces ¿Vale? En plan de Ok Buenas tardes Mari Carmen Te entiendo Te he entendido A la perfección Nos vamos para atrás Hemos entendido evidentemente Que no está muy conforme Con nuestra Nuestra situación Aquí en la top lane Pero amigo mío Sabes Soy una persona Libre, fuerte E independiente Si te tengo que dar Lo tuyo y lo de tu prima Amigo mío Es lo que hay Vamos a aprovechar A pusear A tirar la torretilla El señor Adolfito Acaba de tirar aquí El teleport Cosa que evidentemente Pues no le va a salir Nada rentable Porque si aquí se escapa Esta tía Pues va a estar perdiendo Toda la oleada Fijaos que aquí Metemos autoataque Tiramos la E Y reseteamos el auto A pesar de que se quede la kill No le sale nada Nada rentable Porque ya está perdiendo De dos oleadas Todo el oro Y la experiencia ¿Vale? Por 300 minions Que se ha quedado ahí La experiencia Ya te digo yo Que no le sale rentable Vamos a aprovechar A pusear Cuidadito Porque a lo mejor Nos pueden llegar a venir Pero bueno Tenemos la R siempre Para poder escapar ¿Vale? Ya os digo Super importante El intentar hacernos Con el control De esta torretilla En la mayor brevedad posible ¿Ok? ¿Me puedo escapar amigo mío? Que tampoco En plan de Así Por decir En plan de Si se puede Es una pregunta Lanzada al aire Por si a lo mejor Pues se pudiese Lamentablemente Nos han tirado La primera torretilla Cosa que ahí Pues no vamos a poder hacer Mucho más al respecto Un look y chema La vida es así Aprovechamos a pusear Por aquí con las cus Venga Perfecto Ok Pues tampoco hay mucho Mucho mayor problema Al respecto Nos farmeamos esto Vamos a colocar aquí El guardecito Por si a lo mejor Pues vienen a tocarnos El pito ¿Ok? A ver amigo mío Disculpeme ¿Podría usted ser Una persona de bien? Pregunto Por si se puede Más que nada En plan de Si es posible Pues por intentarlo En plan de Por ver si Nos podemos llevar bien Y demás historias Mi principal Interés sería Ahora mismo Pusear esto Y ya directamente Tirarle la torre ¿Vale? En plan de Tened en cuenta Que quedan Muy poquitos segundos Para que la torre Implosione ¿Vale? En plan las placas Entonces pues nos viene Muy cojonudamente bien ¿Vale? Ok Tiramos esto A ver si podemos Alcanzar a este muchacho Que yo creo que sí Que con el señor Zacarías Pues le vamos a poder dar Un poquito lo suyo Y lo de su prima La calva Ok Metemos aquí una W Uy Pero sea amigo mío Bueno Pues si no nos quedamos La kill Pues tampoco pasa nada ¿Vale? En plan de Nos da igual Más que nada Llevándonos el oro De la primera torreta Más que suficiente ¿Vale? En plan de Tampoco Tampoco ocurre mucho Y aparte Tened en cuenta Que el enfriamiento De la R de Atrox Tampoco es que sea Muy, muy elevado ¿Vale? En plan En este punto de la partida Ya Lo tenemos cada nada ¿Vale? 80 segundos No son nada Así que Lo que sí que vamos a hacer Es intentar ir al bot Que tiene pinta De que nos pueden llegar A requerir un poquito ¿Eh? Tan solo un poco Voy a ir para allá A ver si podemos hacer algo Ok ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ok Uy A ver A ver Riven, amiga mía En plan de Que yo te entiendo ¿Sabes? Pero Por favor O sea ¿Podría usted ser una persona Tranquila y decente? O O O O eso está No, no No puede, ¿no? Ok Tiene pinta de que no podía En plan de que Va en contra de su religión Pero bueno No pasa nada Le damos un poquito de amor Hablando con amor Con cariño Con ternura Se explican las cosas Muy de puta madre El pobre Yasuo No se ha metido dentro De la R de escena Con lo que Le han percutado el orto Amigo, de verdad Te pondremos unas cuantas florecillas Por ti Por ti porque te lo mereces Porque eres una persona Respetable Que juega Yasuo Que no está inteando Bueno, que sí está inteando Pero no atreve Entonces Te lo mereces, amigo mío Te lo mereces Porque gente como tú Hay poca en esta vida Entonces Vamos a aprovechar A pusear todo esto Ya os digo El intentar tirar la torretilla Sería algo bastante Bastante importante Porque vamos a aliviar Un poquito la presión Y además Vamos a dar Oro global A nuestros compis Entonces pues va a venir Muy de puta madre Vale Eso sí No sé dónde está la botlane Ahora mismo Entonces nos pueden venir A joder la vida Eso sí Yo creo que La torretilla Nos la podemos quedar Sin ningún tipo de problema Ok Autoataque Autoataque Ahí estaría Uy Uy Ok Si me tengo que ir Yo me voy En plan de No pasa nada Hablamos mañana Hablamos mañana Un poquito más tarde Si quieres Podemos hablar de ello Un poquito más tarde O como lo ve O como lo ve usted Riven Amiga mía Ok perfecto A ver Señor Tocartus Como ve usted La vida Lo ve todo bien Ok perfecto Pues hasta luego Lucas Ya estaría Parece ser que nos han intentado Venir a dar Lo nuestro Y lo de nuestra prima Pero Evidentemente Le hemos tenido que decir Que por favor Amigo mío Que yo le entiendo Que por favor Me entiendan a mí Que no me interesan Este tipo de cosas Yo soy una persona Respetable Y tranquila Por favor Un poquito de Por favor Únicamente Un poquito de por favor Ahora lo único Que tiene que hacer Es pusear esto Yasuo quédese aquí O sea Yasuo lo que tiene que hacer Es quedarse Yasuo Muy bien No se ha hecho caso De puta madre Se tienen que ir A quedar el dragóncín Que va a salir ya Prácticamente Y además nos quedamos Con la torretilla De en medio Con lo cual Te viene muy de puta madre Eso sí Intentar venir al top Pues la verdad Vendría cojonudamente bien En principio La verduria No nos vamos a engañar O sea Un poquito de gelpeo No vendrá mal Y más teniendo en cuenta Que son un personaje Vamos Que son una botling De boqueo puro E intenso Vale En plan de Nos va a venir Muy muy de puta madre A ver Janita Amiga Por favor Que tampoco Sabes en plan de Janita Amiga Por favor Podría usted venirse para acá Ok Vale Tiremos aquí las Qs Recordad que tenemos Mucho 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 Robo de vida Vale En área con El tema de las Qs Y demás historias Así que tampoco hay Mayores problemas al respecto Incluso es más Yo diría que podríamos hasta Hasta iniciar con todo Pero claro Ya Bueno Sena amiga mía Parece ser que está usted Un poquito en la parra Tampoco Sabes En plan de Tampoco te vamos a juzgar Ni nada por el estilo Pero Ok A ver amiga mía Hemos metido ahí Una W Realmente Si Yasuo se hubiese tirado Habríamos podido hacer las cosas Súper súper bien Vamos a intentar Darle un poquito de amor Al señor Shinged Ok Perfecto Bien Metemos por aquí autoataque Autoataque Hostia Espérate Una Q Ahí estaría Perfecto Metemos un buen 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 guantazo Metemos aquí otra Q Metemos un autoataque Y hasta luego Lucas Vale Pues ya estaría Perfecto Fijaos que el poderío de Aatrox Es bastante meme Vale O sea El daño que tiene Aatrox Es muy muy XT Tenemos unas cantidades de guantazos Que de verdad O sea Son muy muy complicadas De poder esquivar Vale O sea Y más conforme avance la partida El robo de vida que vamos a tener Todo se va a sumar Y va a ser como Qué puto asco más grande Vale Eh ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como nosotros somos los que llevamos toda la ventaja En el equipo Lo que tenemos que hacer amigos míos Es directamente pues Agruparnos con los compañeros Vale Súper súper importante Esto Esto de aquí Vale Lo del tema de agruparse ¿Por qué? Pues porque básicamente Como nosotros llevamos Todas las cantidades de oro Eh Pues más grandes ¿Vale? Del equipo Pues evidentemente Es el máximo daño Que vamos a poder aplicar ¿Vale? Entonces es bastante bastante importante En ese sentido Vamos a ir para acá A ver qué podemos hacer Si la podemos interceptar Hola Disculpeme señorita Riven En plan de ¿Cómo lo ve ¿Cómo lo ve a usted? ¿Lo ve usted bien? Vamos para allá Vamos a matar primero a la Janita A ver Janita Amiga mía Uy Ahí estaría Vale Perfecto Ok Acabamos de petar el flash Ahí Zack está Viníndose muy muy arriba Zackarías amigo mío Creo que te has venido Arribísima No lo siguiente En plan de Tú te has venido Muy pero que muy arriba Eh Zack Hostia Y le ha dado un shutdown De 300 pavos Hostia Con lo que hacen 600 Yasuo amigo mío Si aciertas eso Oh Jesucristo Eres tú Ah pues no 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 Nos equivocábamos Jesucristo no llevaba coleta Gente Nos hemos equivocado Nada nada Permíteme Las disculpas Disculpeme Una W Ahí estaría Otra Q Ahí estaría Oh Cuidadito eh Cuidadito amigos Cuidadito 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 amigos Ahí estaría Vale perfecto Muy bien Tengamos en cuenta Que al fin y al cabo Eh Singed va a Zumba Vale Evidentemente es una persona Que controla un poquito Sus eh Esfinteres Vale Es algo que tenemos que tener En cuenta Metemos aquí una Q Perfecto Pusemos absolutamente todo Y nos vamos a ir ya Directamente para atrás Lo que nos haría Eh Ser bastante fuerte Sería hacernos la Hidra Voraz Que la tenemos ya prácticamente En base Cosa que nos va a otorgar Muchísimo robo de vida Lo siguiente va a ser El rostro espiritual Tras hacernos el rostro espiritual Que va a ocurrir Que vamos a Es que entre la R Que ahora mismo Es un 60% más La E es un 30% La pasiva es un 11% O sea Bueno Secure un 25% Del valor contra súbditos O sea Bueno Que es que aquí O sea Vamos Madre de Dios Más encima Todas las runas de robo de vida Es como un Bueno pues nada Sabes En plan de Pues aquí está la vida Sabes En plan de Pues todo perfecto A ver Disculpenme amiga mía En plan de Que quiero decir Que creo que tal vez En plan de Pues tú y yo Tengamos que Hablar las cosas Sabes En plan de Quizás Quizás no se han hablado bien las cosas Quizás pues Falta información entre tú y yo Riven Que entiendo pues que evidentemente Me quieras matar Vale Yo eso De verdad Yo lo puedo entender Pero no lo comparto Vale En plan de Yo lo siento No puedo compartir tales cosas Vale No las puedo compartir Voy a intentar ir para allá Ya su amigo mío Vente Vente para acá En plan de Por esta zonita Yo creo que Que te puedo echar un cable A ver Disculpeme amigo mío A ver A mí en lo personal Me molaría Uh Meter aquí un poquito de damajes Ahí estaría Perfecto Vale 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 Uh No me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer A ver amigo mío Disculpeme Ok Venga Una menos Oh Vas a zumba Vas a zumba Amigo mío Se te ve que vas a zumba Se te ve que tú pilotas Tú pilotas Tú vas a zumba Tú vas a zumba No te lo puedo negar Vas a zumba Tú vas a zumba Es que vas a zumba O sea El hombre Tiene unos huevos Como cocos Os lo digo de verdad Fijaos la sanación Que estamos teniendo O sea Fijaos la puta sanación Una Un sinsentido Un sinsentido literal Y todavía no tenemos El rostro espiritual Recalco Recalco Tenemos que ayudar A nuestros compis Hostia Cuidadito Ok vale Vale Tenemos que ir a por este dragón Tenemos que ir a por ese dragón Pero vamos Como si no hubiese un mañana Vamos a toda polla Yo voy para allá Yo voy para allá Si alguien quiere venir conmigo Que venga Me cago la leche chicos Pero porque no han entrado Porque no habéis entrado Amigos míos Tenéis mierdo Mierdo evidentemente Es una mezcla de miedo Y caca en los pantalones Amigos míos Tenían un poquito de mierdo Me cago la leche Merche Bueno no pasa nada Vamos bastante fedeados Vamos 10-03 O sea hemos participado En 13 de 17 kills Evidentemente Tenemos la responsabilidad De esta partida En nuestras manos Si no lo hacemos bien Katanga para todos Eso es así Si lo hacemos bien Pues a ver Amigos míos Por favor Necesitamos Visión de escena Vale Que las vaya Que vaya colocando El guardecito por ahí La verdad Digo yo eh En plan de Que tampoco quiero Sabes Pero digo yo Que quizás Nos vendría bastante bien Colocar cierto guard Vale Cierto guardecito Por esa zona Nos va a venir muy bien Recordad lo dicho Vale Ya ahora tenemos la R Mira 70% de sanación aumentado O sea Que es un puto sin sentido Gente O sea Ya está Es que O sea Si alguien tenía alguna duda Yo creo que con esto Ya se han disipado las dudas Tenemos que ayudar ahora mismo A todo el mundo As five Please Si vamos todos juntos En amor y compañía Estas cosas las vamos a poder hacer Muy pero que muy muy bien A ver disculpenme amigos míos Yo principalmente Lo que he querido Es salvar la vida de Zacarías En vista de los acontecimientos Pues evidentemente Le iban a dar un poquito de amor Vale Un poquito de amor sexual Que No tengo yo Muy seguro de que Zacarías Lo estuviese pidiendo Vale Pero bueno Era lo que había Hay que tener cuidado Por favor Necesitamos Guard Necesitamos que Senna guardee Vale En plan de Senna necesita guardear aquí Vale Principalmente por si Hacen cualquier tipo de 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 Estrategia O cualquier tipo de historia Vale En plan de Porque se lo pueden intentar hacer Ellos solos O cualquier tipo de historia Vale Entonces es muy muy importante El hecho de retirar La máxima visión posible Vale En esta zona Principalmente Ahí estaría Bueno Este guard no está mal Vale Yo lo personal Preferiría colocarlo por esta zona Más que nada Porque cuando lo haces así Vale Que lo tape en la cabeza del Nashor Es como más Molesto Sabes Para el enemigo Entonces esto pues quieras que no Viene bastante bien Lo dicho Volvemos a decir a la gente Que O sea Hay que seguir pusheando Y demás historias Pero Estar juntitos pues sería La clave Vale Lo idóneo O sea Más o menos O por lo menos Estar muy muy cerquitas Muy próximos Los unos de los otros Vale Sin irse cada uno A tomar por culo a la izquierda Porque esto pues Evidentemente No nos va a venir bien Vale Vamos a intentar alcanzar A la señorita Janita A ver si llegásemos Con la W Ok No hemos llegado Pero bueno Tampoco pasa realmente mucho Cuidadito por aquí O sea Cuidadito Colocamos aquí un ward Por esta zona Perfecto Ok Tenemos a la Janita Por esta zonita de acá Si vemos que Jana A ver Janita Por favor Por favor Nos relajamos un poco O como Como hacemos las cosas Eh Jana Ok Vale Me molaría poder llegar Con la Q Uy Bueno No pasa nada amigos míos Pensé sinceramente Que vendría la gente Pero no Se han ido para la zona de abajo A intentar defender A la Riven Nosotros evidentemente No podemos ir Todos corriendo para abajo Porque si nos ven Que estamos yendo para abajo Pues dicen Coño De puta madre Nashor gratis ¿Sabes? Entonces pues eso No nos sale rentable a nosotros ¿Vale? Eso no es worth it Básicamente Tenga usted cuidado Sena amiga mía Que yo estas cosas Me las vuelo Mira fijaos ¿Veis? Si van todos para abajo Don't show all but If you do that They Nash Vale Básicamente les estamos diciendo Que si hacen esto Se van a hacer el Nashor Y no vamos a poder hacer Nada para detenerlo ¿Vale? Principalmente Entonces ¿Qué ocurre? Ahora mismo ¿Quién debería de estar En la zona de abajo? Pues en esta zona Voy a intentar ir yo ¿Vale? Para poder joderles Pero claro Se están haciendo el Nashor Entonces sinceramente Pues prefiero ir a joderles El culo aquí ¿Vale? Yasuo también debería de venir Para esta zona ¿Vale? O sea Yasuo aquí Está troleando ¿Vale? Ir a esa zona Cuando estamos peleándonos En el Nashor Pues evidentemente No es lo mejor del mundo ¿Vale? Ok Vamos a ir para allá Perfecto A ver si puede hacer una iniciación El señor este de aquí Vamos a ir a por evidentemente El señor Tocartus Tocartus amigo mío Que lo siento en el alma En mi vida Y en mi corazón Pero la vida La vida es lo que es Amigo mío La vida es lo que es Ok Metemos un poquito de daño Perfecto Vale Y ya Vamos a por la señorita Ahí estaría Vale Perfecto Sin ningún tipo de problema Fijaos que acabamos de Reventar a todo el mundo Tenemos una cantidad De robo de vida Brutal ¿Vale? O sea bestial Y aquí también ha matado Yasuo Perfecto Ok 4 vs 4 Realizado de puta madre Así que Cojonudo Adelante Fijaos los guantazos Que metemos Estáis viendo el poder De carrileo Que tiene el señor Atrox ¿Vale? En plan de Parece que no Pero con toda la cantidad De robo de vida Que tienes Fijaos que se han hecho El executioner Ellos me estaban dando Hostias con el executioner Y aún así ¿Vale? Con este objeto de aquí ¿Vale? Con la llamada del verdugo Aún así Y aún con todo eso Eh Daba exactamente igual Daba exactamente igual Porque no nos bajaban vida Tío O sea Es que lo de Atrox Es un puto sin sentido De verdad os lo digo O sea Lo de Atrox Es un puto sin sentido Tío Es un campeón Que Que es que claro Tú dices Vale Te reducen las sanaciones A la mitad Ya Pero es que es una locura De sanaciones O sea Es que tienes 70 de aquí 30 de aquí Tienes luego de la pasiva Luego tienes de las runas Luego tienes de la build O sea Es que tienes de todo ¿Sabes? O sea Es que aquí no tienes Entonces claro Dices Si bueno El 50% Hostia Vale Que en vez de 2000 De un autoataque Me geleo 1000 Cuidado ¿Sabes? Tengo 3000 O sea ¿Sabes lo que te digo? ¿No? En plan de Que no se nota No se nota una mierda Y ahora Para colmo Para tocar los huevos ¿Qué nos vamos a hacer? Nos vamos a hacer Un ángel de la guarda Estaba pensando en hacerme un esterac Que también sería cojonudo Realmente ¿Vale? Porque nos daría un escudo de la polla Nos haría ser muy tanques Aumentaría nuestro daño De los autoataques ¿Vale? El daño base del campeón Que no es poco Por cierto Pero sinceramente Queda más asco ¿Qué? Queda más asco ¿Un personaje que se gele inmenso Y resucite? ¿O un personaje que se gele inmenso Y además Tenga un escudo? Pues Vamos a ver Aquí Ninguno Hemos nacido ayer ¿Sabes? Aquí lo que da asco Lo que da asco Resucitar Y es lo que hemos pulsado El botón de Jesús Ya está ¿Sabes? Resucitamos Al tercer segundo Y ya está Ok Metemos por aquí Un poquito de daño Fijaos que Lo del tema de la hidra No es ninguna broma Tío Son 18% robo de vida Es demasiadísimo robo de vida ¿Vale? Que tú puedes meter O sea Es un montón de robo de vida Que me parece Una Una desfachatez Sinceramente O sea Ok Hasta luego Bueno A ver Que si te tenemos que dar Un poquito de amor Pues yo te lo doy De verdad A ver Muchachos Por favor Respetenme Respetenme En la vida Un poquito Fijaos Madre de dios O sea Acabamos de guansotear a la gente Estando bajo la torreta Hemos tanqueado Muchísimo ¿Vale? O sea Hemos tanqueado muchísimo Pero da exactamente igual O sea Al fin y al cabo Pues es lo que hacemos En plan de Es el modus operandi Y ya está Es lo que hacemos Es lo que hacemos Fijaos que ahora mismo O sea Dejad que tan solo vengan los minions ¿Vale? Para que vosotros podáis ver La cantidad de robo de vida Que tenemos O sea Trece cero cinco Sin ningún tipo de problema Minuto O sea Niveles dieciocho Tenemos mitad de vida ¿Vale? O sea Os estáis dando cuenta Vamos a esperar a que vengan unos minions ¿Vale? Vamos a esperar a que vengan los siguientes minions Que vienen por aquí Fijaos Tío ¿Qué es esto? O sea Por favor Esto no es serio Esto no es serio Riot Esto no es serio Yo de verdad Os quiero decir No es serio Vale Son cosas que Esto no es serio Porque No, no es serio No está bien No me parece No me parece justo No me parece justo ¿Vale? Este tipo de cosas A ver Amigo mío ¿Qué quiero yo decir? Que quizás Te tengamos que dar un poquito de amor ¿Vale? Ok Perfecto Bueno pues nada Pues ganamos ya la partida Si aquí No pasa nada Todos nos entendemos A ver Janita Amiga O sea Podemos ser gente tranquila Y decente O no podemos serlo A ver Riven Amiga mía Por favor ¿Cómo va la vida? Ok A ver Que no pasa nada Que si en la vida Lo que hay que hacer es escapar Pues escapamos Por lo menos Si yo pudiese La verdad Ok Tiene pinta De que no vamos a poder Nos han acebollado el culo Entre todos Evidentemente Si no tenemos la R Pues perdemos un poquito De De robo de vida Pero vamos Que hemos dejado ya El Nexo Open No pensaba que nos fuesen A meter una trajinación De ano tan fuerte Pero bueno Hay veces en la vida Pues que nos sorprenden Por favor Como te mate una Una Te mata una Hanna Te ha matado una Hanna ¿Qué decir al respecto? En la vida En ocasiones Y solo en ocasiones Nos lleva por caminos Sumamos Más robo de vida A la build Con esta poti ¿Vale? Elixir de cólera Muy de puta madre ¿Vale? Es un elixir Que nos aumenta Tanto el daño Como el robo de vida Con lo cual Nos viene de puta madre All bot And finish The game Ubu Les ponemos Ubu Porque eso siempre mola ¿Vale? Es como decir Guapetones De playa Evidentemente Si tú haces esto Pues mola más Vamos a hacernos esto Ya directamente Tenemos que ir Absolutamente todos Para el bot Podemos pusear Como si lo veis un mañana A ver Disculpeme Señor Tocartus Uy Uy Que no he podido tocar Tetuela tío Que no he podido tocar Tetuela Me cago en la leche No he podido tocar Tetilla de la buena Bueno No pasa nada Lo dicho Con la R La tenemos que dar Muy muy poquito Esto se llama trolear Aquí en mi tierra ¿Vale? En plan de esto Este troleo inmenso Principalmente porque No estamos todos Y básicamente Pues hacer este tipo de cosas Pues yo las llamo trolear ¿Vale? Básicamente Vamos a tirar aquí Un W Intentamos joderle la vida A la señorita Riven Disculpeme Amiga Por favor En plan de Podemos ser dos Personas tranquilas Nuestro pobre José Se va a comer Un pedazo De Turbo Que alucinas Pepinillos Pero bueno Es lo que hay Tampoco Tampoco se puede Pedir Aquí ¿Sabes? Ok Se nos acaba de morir Todo el equipo Me cago en la leche Ok Me escapo de aquí ¿Puedo? ¿Puedo? En plan de que Tampoco pido mucho Soy una persona ¿Sabes? Muy sencillita O sea Tampoco pido yo Demasiado ¿Sabes? Únicamente pues un poquitín Y ya está ¿Sabes? Y aquí en la vida Pues ya está La verdad es que Nuestro equipo Va un poquito De lado La verdad Va un poquito De ladillo Pero bueno What? What's that? Ah que me están flameando Tócate los huevos Ah bueno Si me estáis flameando Pues ya esto Vamos Es digno de estudio A ver Amigo mío Discúlpeme En plan de Por favor Podemos Podemos ser Personas tranquilas En plan de Que tampoco ¿Sabes? No sé A ver Venga Metemos por aquí Un poquito de daño A ver si podemos Una W Ahí estaría Vale Metemos aquí Más damage Ahí está Venga Perfecto Ok Muy bien Acabamos con la vida de Riven Sin ningún tipo de problema Si nosotros llevásemos ahora mismo El Executioner Con el Executioner Podríamos matar muchísimo más fácil Porque fijaos que Riven También se está haciendo la build Del robo de vida Pero que vamos Que eso a nosotros Pues nos suda bastante El bajo vientre Aquí Lucian En vez de hacerse un Mazo helado Debería haberse hecho Más y más daño Porque Evidentemente No tiene mucho sentido ¿Vale? Que se haga un mazo helado Siendo una de carry Como Lucian Que es de De meter mucho Mucho daño ¿Vale? En plan de Ese El mazo helado Te lo puedes hacer Con ciertos Personajes Que quizás Si que te puedan llegar A venir bien En algún momento ¿Vale? Pero No por forma habitual ¿Vale? En plan de Un mazo helado Por regla Por regla general Es trolear ¿Vale? Con un Con una de carry Salvo en ciertas Circunstancias En las cuales Pues por ejemplo A ver Janita Amiga mía Me tienes ya un poquito Hasta las pelotas ¿Eh? O sea No te quiero decir Yo las cosas así Pero un poquito Hasta el pene ¿Eh? O sea Por favor Déjeme Déjeme usted Respéteme la vida ¿Vale? Que tampoco Le estoy pidiendo Yo muchas más Cosas Un poquito De respeto Que yo creo Que es la parte Fundamental Que merecemos Todos Los seres Humanos Ok A ver Josué Ya está haciendo Cosas de Josué ¿Vale? De Josué Ok Vale Vamos a darle cañita A ver Luciano Amigo mío Pegue usted Pegue usted De aquí No vamos a salir Lamentablemente Yo quería meter Con la tercera Q ¿Vale? Sobre los enemigos Pero el problema Ha sido que Me han Me han ceceado Y ha salido la Q Y luego ha salido el flash Yo soy como un Madre de Dios Josué Please Can't you stop Going Alone I mean We can win If we go As five You haven't To go Uno versus cinco La verdad Yo diría Que tan solo Deja de ir Solo contra los cinco Y suicidándote Tú solo Porque al final Pues GG well played ¿No? Pero bueno Que habéis visto Que el robo de vida Que tienes con Atrox Pues es bastante XD Bueno un poquito sad Pero bueno Yo que sé La vida es la vida Hemos tenido un equipo Un poco patatero La verdura Pero bueno Es lo que hay La vida es así No me la he inventado yo Así que Pero bueno chicos Si os ha molado el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Un besito Adiós